En esta ronda del diablo, ¿quién quedará de primero? Y los otros le dirán, trove, compañero Loquillo es un trovador, alguien digno de admirar Mas su camisa rosada, deja mucho que pensar Pues la pinta que se trajo, hoy para trobar a usted Parece un presentador de los chismes de la red En la red yo trabajé, por temporadas muy largas Lo hice con Franz Solano, con Ronald y Carlos Vargas A ver yo quiero una bulla, ¿quién vio en la televisión? Ese rating que marcaba nuestro grupo revolcón Loquillo es de caracol, un hombre que va derecho Pero es que eso de la red, se lo tomo muy a pecho Porque ahorita comentó, a ver de forma bonita La pinta de arriba, abajo, la cabeza y la nalguita Aunque trabajé en la red, yo nunca he sido roscón Ya la gente me conoce, que siempre he sido un varón Y estas mujeres tan lindas, son pa' mí ese crucifijo Que me hacen enloquecer, y a todas les doy un hijo Yo sé muy bien que loquillo, excelente trovador Pero aquí tiene que ver, el estigma del color Porque el color representa, las tristezas, los caderes Y sabían bien que el rosado, se hizo fue pa' las mujeres ¿Cuál es la envidia, pelado? Yo quiero que sea honesto Si le junto la camisa, papito yo se la presto Venga y cambiamos allí, pero ya no pene el cobre Y yo no tengo problema en ponerme una de pobre ¿Cómo así que tengo envidia? Yo le acepto el desafío Porque yo tengo billete, para comprarme lo mío Esta noche en Palmaía, yo nuestro y mi ambiente muy seco Por una camisa de esas baratas que hay en el hueco Me critica la camisa, no quepa la menor duda Con lo que vale la linda, usted se compra tres mudas Deje de ser tan canzón, ya no sea tan chichifato Y hoy le regalo plata y no para tenis baratos Uno como trovador, debe de ser diferente Para llegarle a los ojos, de toda esta bella gente Pero es que usted se pasó, la pinta lo vi muy mal El rosado de las rosas que trajo pa'l funeral Nos vamos a criticar Entonces nos criticamos Con ese sombrero horrible Y abuelito, comenzamos Con esos tenis tan feos Que si son todo un descache Digan desde cuando dicen Lo están escribiendo en H Si me va a hablar del sombrero Yo le aminalo el trabajo Un momentico loquillo Que usted ni siquiera trajo Un sombrero significa Amor por una región Amor por lo que se hace Y amor por la tradición Amor por la tradición Y yo despierto las palmas Porque el sombrero y el poncho Yo los llevo entre mi alma Porque yo amo esta cultura Por eso es que sigo acá Y vengo cada ocho días Aunque vivo en Bogotá Ya están tirando los dados En la siguiente tanda Que vamos a tener aquí Juan Pablo y Cuervo Juan Pablo y Cuervo Los dos más juveniles El jurado le explica Lo que va a ser la siguiente tanda Y vamos a estar muy pendientes Porque ya en esta parte final Juan y Televidentes Esto se tiene que poner muy bueno Este más libre Seguida va a llegar el tema impuesto Y es en troba dobleteada Toda esta última parte Perfecto, vemos el público Que toma ya partido Por uno u otro trovador Lo vimos en la troba anterior Y ahorita también Par de jóvenes en el escenario Bueno, escuchen ¡Arránquenle mijo! Y a ver Para que me acompañen a decir troba Troba, compañero Estoy en media de flores Ambiente bien parrandero Que Palmaía me diga Trobe Él y yo somos amigos En este y muchos asuntos Y en el cuento de la troba Aquí comenzamos juntos Somos los más jovencitos Y los más buenos también Y es hora de demostrar Leonardo Y es hora de demostrarme al clero Si no le toca a Leonardo Irme a rezar lo primero Porque es que con esta tanda Con la que yo a usted me aferro Le aseguro, papito Que en esta noche lo entierro Está muy equivocado Pues mi troba es más sensata Y de pronto se le sale El tiro por la culata Por querer ganarme a mí Por querer tratarme mal De pronto y aquí Juan Pablo Le hablemos del funeral Es un trovador que viene Con excelente nivel En la noche se lució En la plaza de Gardel Este es un trueno que viene Arrasando en cada reto Y hoy se encontró el pararrayos Que le puso el date quieto Yo ayer me lucí en Gardel Pero allá y no más Pero el pasado es pasado Y el pasado quedó atrás Esta noche es diferente Aquí está familia mía Y por eso es que esta noche Yo me luzco en Palmaía Cuando él empezó a trobar Llegó y buscó compañía Y yo al cuervo le enseñé Lo poquito que sabía Pero le enseñé del verso Nada más el protocolo Pero aquello de ganar Me lo guardé pa' mí solo Mas yo también lo aprendí Haciendo un verso tan fino Para saber defenderme A lo largo del camino Usted me enseñó a trobar Se lo agradezco paisano Pero cuidado Juan Pablo Que hoy se le creció el enano Pero espere Leonardo Y empiece a rectificar Y no diga boca llena Que yo le enseñé a trobar Diga le enseñé cositas Pero no en un general Porque usted con esas drogas Me está haciendo quedar mal Y eso a mí me extraña Pues probándoles demuestro La herencia que aquí me dio Juan Pablo fue mi maestro Mas tampoco se descuide Y hágame troba más fina Que víctima acaba siendo De su propia medicina Dice que se va a lucir Pero es que del dicho al hecho Hay demasiada distancia Y hay demasiado trecho Este cuervo es como Santos Con sus propuestas macabras Que si promete y promete Y todo se queda en palabras Juan Pablo habla de mí Eso me produce orgullo Mas le voy a aconsejar Que más bien diga algo suyo Porque es que hablando de mí Aquí con tanta elegancia Ante todo Palmaía Me está dando esa importancia Termina, amables, inteligentes Una excelente troba De dos muy buenos trovadores Sangre joven De este arte antioqueño De este arte repetitivo Que hoy trae su mejor esfuerzo A Palmaía Vienen ya desde hace unos dos años Dando de qué hablar Estos dos trovadores Muy jóvenes Pero han sabido interpretar muy bien En esta tanda empezaron hablando De que eran dos amigos Que Juan Pablo fue el que empezó A enseñarle Pero creo que Teniendo una calidad de troba Tan buena Tan fina los dos Me llama la atención cuervo Con el sentimiento que está trovando Yo creo que andan a un gran nivel Muy cerquita Juan Pablo Son dos trovadores que Difícilmente se les escucha Unas rimas fáciles Palabras fáciles de rimar No, les gusta exigirse Y por eso han estado En una academia de troba Y siempre están preparándose Ya está aquí el jurado calificador Llamando al trovador Alacrán Alacrán y Loquillo Y Loquillo Una tanda también De dos trovadores Que llaman la atención Nos vamos para el escenario Porque esto se sigue calentando Ya en esta ronda del diablo En este festival de la troba Orquídea de oro Eso está bueno Vamos a malos televidentes Me dan permiso Señor del jurado Me dan permiso A usted sobre todo Vean Me dicen que este año Medellín Seréis que el primero Y nacional le dirá Trobe Trobe compañero Yo no sé si te acordás Que juntos hemos estado En esta misma tarima Y hemos protagonizado Unas excelentes tandas Con alma y con corazón Y yo creo que esta noche No va a ser la excepción Y yo estoy trovando mucho Hoy yo estoy trovando rico Mientras estos otros gritan Yo trobo así facilito Porque a mí me salen fácil Inclusive soy capaz Que mientras les voy trovando Voy bailando el rastro Con eso no me marea Ay, ni con el cantadito Y mucho menos loquillo Ay, con ese bailadito Pa' que sepa usted, señor Esto aquí es puro arte Váyase con su bailao Gran pendejo Pa' otra parte Entonces yo me hago aquí Yo bailo en este rincón Y mezclo la parrandera Con ritmo de reggaeton Yo bailo lo más de bueno Mientras muevo la colita Incluso de media vuelta Le pego una rayadita Que estrategia tan idiota La que se trajo loquillo Pa' venir aquí a meterse El titudo en el bolsillo Conmigo no le funciona Porque yo soy mal perraco Si lo tiene en el bolsillo Pues yo voy y se lo saco Que problema con mi baile Si yo bailo el rastastase Un pasito pa' delante Y otro pasito pa' atrás Si no le gusta mi baile Pues no sienta usted orgullo Que si no sabe bailar Eso ya es problema suyo Yo pensé que era la ropa Pero me estoy convenciendo Que este pa'l otro equipo Del todo se está torciendo Es la forma de cantar Por lo que me puedo a mí Porque es que el homosexual Es el que se parcha así Ya me dijo homosexual Y eso no me pone inquieto Porque yo no necesito Faltarle hoy a usted al respeto Usted pa' mí es un varón Usted pa' mí es muy bonito Y vea como le gané Así con mi bailaíto Un momentico loquillo Permita yo me le meto Que yo en ningún momento Le he faltado al respeto Así fue lo que usted hizo Aquí con sus decisiones Fue usted que demostró Loco sus inclinaciones Pero como hago alacrán Para causarte placeres Y demostrarte que a mí Me encantan las mujeres Incluso ya estoy casado Ya perdieron a loquillo Lo siento mucho muchachas Mi dedo ya tiene anillo Como hace pa' convencerme La vaina es muy sencilla Vaya a Bogotá loquillo Y me trae a su loquilla Cuando la vea le creo Aquí en esta ocasión Y al menos aprende Hay vistas El loco como un varón Amigo yo estoy casado Qué sentimiento profundo El que siento por mi hijo Estoy esperando el segundo Ahí le suelto esa perla A esa mujer la amo Sin embargo Si peleamos Pendientes que yo las llamo ¡Muy gracias! ¡Muy gracias!